Luego del octavo ataque de cocodrilos a un pescador en Barra de Santana, se reúne el Comité de Protección Civil para aprobar el proyecto de prevención de cocodrilos, que consiste en el enmallado de la parte federal y de los puentes de Barra de Santana y de Piche, con una inversión de 1.200.000 pesos y en cuanto sea aprobado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, en 15 días se construirá dicha protección del enmallado para que el visitante se limite y no corra riesgos de ataque de cocodrilos. El biólogo Luis Antonio Valdobinos, de Ecología y Medio Ambiente de la localidad y quien realizó dicho proyecto, habla de las acciones. Mira, básicamente el objetivo principal de la reunión fue la aprobación de las acciones permanentes en Barra de Santana y en Barra de Piche. En este caso la propuesta que se presentó fue el enmallado de los puentes y el enmallado de la zona federal en Barra de Santana, obviamente como medida de seguridad para las personas que asisten al lugar. Se trata de colocar barreras de contención en los puentes para evitar que se arroje basura o que haya caídas accidentales que hayan sufrido en ambos puentes, tanto de Piche como de Santana y en el caso de Barra de Santana se trata de colocar una barrera a base de malla, también para evitar que las personas entren a la parte del estero y obviamente se vean afectadas por estos animales. Se aprobó afortunadamente el día de hoy, ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y se espera que esté sesionando no más allá de 10 días el Comité de Zona Federal y también estamos esperando que en 15 días ya estén las obras ya concluidas. Además, Valdovinos Jacobo dijo de otras acciones aunadas. Básicamente la población que sigan las recomendaciones del personal que está ahí, obviamente viene en una serie de acciones, viene una serie de actividades que vamos a desarrollar y los invitamos a que participen de lleno a los talleres que vamos a llevar a cabo la última semana de noviembre. Reporto para CB Noticias, Norbel García.